Entre sacudidas y con buena parte del patrimonio de adobe sobre el suelo, la Serena, en el centro de Chile, recobra el aliento tras el terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter que la sacudió el sábado por la noche. Dos personas perdieron la vida por un ataque cardíaco y 200.000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico. Las autoridades ordenaron una evacuación masiva de las zonas costeras ante el temor a que se produjera un tsunami. Fueron minutos eternos de caos y miedo. Era un caos, era terrible, había un choque, habían niños perdidos, fue horrible. Chile sufre movimientos sísmicos con desgraciada frecuencia. Hace tres años un fuerte terremoto dejó 15 muertos en la misma región de Coquimbo.